Posteriormente, para agosto de dos mil veintidós, el ejecutivo estatal, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que la obra se realizaría. Les comunico que el señor secretario de Comunicaciones y Transportes y el subsecretario en turno, nos aprobó a disposición del señor presidente la construcción del puente Federación. Porque de lo contrario estaremos dificultando los trabajadores que entran o salen y los ciudadanos. Planteó la necesidad de un puente que comunique o que sea una vía alterna, otra vía de comunicación entre Nayarit y Jalisco. Ya están las avenidas, falta ese puente. Ya estoy recogiendo esa petición y va a ayudar el gobierno federal para que se construya ese puente. Y lo mismo, el libramiento sur, que es importante. Porque en efecto hay que mejorar las vialidades. Nayarit, que ya es mucho el tráfico en el centro y no hay manera de desahogar el tráfico vehicular. Por eso vamos a apoyar en estas obras de infraestructura. De vuelta a la ciudad, en junio de 2022, López Obrador no quiso comprometerse a ejecutar la obra, hasta no tenerla 100% confirmada. Lo del puente también lo vamos a ver. Aquí está soplándome el secretario de Gobernación de que sí ya está. Yo no quiero afirmarlo hasta que no tenga yo elementos. Porque no es lo de antes. Les vamos a hacer el puente. Oiga, pero si aquí no hay río, hacemos el río, ¿sí? O sea, ya no es así. O sea, los compromisos se cumplen. Al conformarse la Metropolitación de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, se tomó el acuerdo de que el gobierno Nayarita realizaría la gestión de los recursos. Sin embargo, al cambio de gobernador, esto no sucedió. Pero posteriormente, para agosto de 2022, el ejecutivo estatal, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que la obra se realizaría. Les comunico que el señor secretario de Comunicaciones y Transportes y el subsecretario en turno nos aprobó a disposición del señor presidente la construcción del puente Federación. Porque de lo contrario estaremos dificultando los trabajadores que entran o salen y los ciudadanos, los turistas que llegan. Yo quisiera pedirte, pedirle la mejor de las disposiciones para construirlo. Más delante, se planteó la propuesta de que el puente fuera realizado con recursos privados y ser este de peaje, propuesta que no convenció a los habitantes de ambos municipios. Al paso de una década de promesas, no existe certeza de que la obra se vaya a ejecutar, pues en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación no aparece la ejecución de la misma, de acuerdo a documentos obtenidos por este medio. De tal manera que, a decir del gobernador jalisciense Enrique Alfaro Ramírez, la obra quedará como un pendiente más del gobierno federal. Yo creo que hay proyectos que no pudimos concretar por distintas razones. Parece que de los compromisos que se plantearon de manera puntual, queda pendiente o quedó pendiente el puente Federación en Puerto Vallarta, el libramiento de Vallarta. El puente Federación es una obra de infraestructura requerida desde hace más de una década y que agilizaría el tráfico vehicular entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas Nayarit, de donde día a día miles de personas circulan de un lado a otro para trabajar, estudiar o realizar diversas actividades. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.